Música Mis amores bienvenidos una vez más a un nuevo video tutorial Bienvenidos a Jacqueline Beauty Nails Hoy les voy a compartir el paso a paso de un diseño muy bonito tipo vaquita animal print Vamos a comenzar entonces con este hermoso diseño Recuerden tomar captura de los productos que les estoy mostrando aquí en pantalla Pausan el video y le toman captura a la pantalla y así adquieren sus productos mucho más fácil Vamos a comenzar aplicando el esmalte blanco que les mostré en la uña del dedo índice En las otras uñas voy a cambiar el color que les mostré por este otro que es el 115 de Organic también Y lo voy a estar aplicando en las otras uñitas Vamos a estar dando dos capitas aproximadamente entre capa y capa vamos a curar por 30 segundos Esto también va a depender mucho como de la potencia que sea la lámpara de ustedes Vamos entonces a dar otra capita más rápidamente Este es un diseño súper fácil y súper bonito En estas uñas corticas se ve divino y en las uñas largas ni que hablar Entonces listo una vez que ya demos la segunda capa curamos el lámpara por ahí por 60 segundos más o menos Y tomamos el esmalte blanco y un pincel liner con el cual vamos a estar haciendo esta línea gruesa semicurva La cual vamos a rellenar por un lateral Entonces se puede decir que va a quedar una división en color blanco en esta uña Recuerden mis amores que los diseños siempre van a ir de la siguiente manera El diseño que lleva la uña del dedo meñique es el mismo diseño que va a llevar la uña del dedo pulgar Entonces aquí rellenamos súper bien y vamos a hacer exactamente lo mismo en esta otra uñita En la del dedito meñique en lo que indicaría que este mismo diseño iría en la uña del dedo pulgar Vamos a rellenar muy bien y vamos a curar por aproximadamente unos 60 segundos o 50 Porque acuérdense que el blanco hay que dejarlo curar muy bien porque es mucho más viscoso Luego ya de que esté curado en lámpara vamos a tomar el esmalte, perdón, el painting y el negro Y un pincel un poquito más grueso que sea como para relleno Y con este voy a estar haciendo las manchitas de esta manera Deben de quedar así como temblorositas No pueden quedar círculos perfectos porque entonces no van a parecer manchitas de vaquita Deben de ser así como distorsionaditas Y las rellenamos bien por dentro y tampoco pueden quedar muy gruesas Deben de quedar más bien lisitas para que no se vaya a sentir como mucha relieve Después de que apliquemos el top coat Una vez que ya tengamos esto listo curamos el lámpara por 30 segundos Y vamos a tomar el painting y el dorado Vamos a estar haciéndole el contorno a la línea blanca que rellenamos toda por completo Vamos a hacerle un contorno bien bonito, una línea delgada bien bonita Y miren como nos debe de ir quedando Vamos a hacer exactamente lo mismo en la uña del dedo meñique Vamos a hacerle el contorno para que ese dorado se vea bien bonito Y resalte mucho más esta hermosa decoración Estoy muy contenta mis amores porque veo que ustedes mismas me están dando a entender Que video les gusta más ver En el video pasado me dejaron comentarios diciéndome en que en uñas largas les gustaba más ver los diseños Pero yo veo que publico diseños en uñas cortas y tengo mayores vistas Mayor interacción, como que gustan más, hay más likes Entonces la verdad eso me da a entender a mi que les gustan es más los videos en uñas cortas Porque publico un diseño en uñas largas y no interactúan No llega a buena cantidad de gente Entonces yo prefiero como expandir más mi público Y por eso prefiero seguir haciendo diseños en uñas cortas de este tamaño Y ya ustedes pueden hacerlos en uñas largas también Listo, aquí entonces vieron que hice una especie de pestañitas Con un ojito se puede decir que es cerrado Y miren el resultado como quedó de bonito Ahora voy a estar tomando este efecto espejo plateado Y lo voy a estar colocando en la uña del dedo índice Y como se nos pega el efecto espejo de la capa de inhibición Que nos deja el esmalte blanco que previamente apliqué Vamos a hacer un breve masaje haciendo presión para que dé más brillo Y listo, está listo para que le apliquemos top coat Para poderlo sellar bien Ahora voy a tomar painting gel plateado Obviamente para que el diseño pueda hacer juego con la decoración y con el efecto espejo Y voy a estar haciéndole contorno por encima del dorado en tono plateado A este dorado que ya apliqué Y una vez que hagamos esto mis amores estaría lista la decoración para que empecemos a aplicar el top coat Entonces delineamos super bien Curamos en lámpara por 30 segundos y pasamos a aplicar el top coat Cada cosita que yo voy haciendo yo la voy curando Ustedes no ven aquí el paso a paso de cuando yo ingreso la mano a la lámpara Porque pues a mi me toca quitar la mano del trípode donde yo la sostengo Para poderla meter a la lámpara Aquí agregué un poquito de gel de construcción Y lo que estoy haciendo es colocando estas piedritas decorativas Y miren que bonito resultado da Ya tienen top coat Ya están totalmente curaditas estas uñitas Y miren que bonitas y que brillosas quedaron Espero que les haya gustado muchísimo Recuerden suscribirse a este canal Y activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de mis videos Un besito y nos vemos en un próximo video tutorial Bye